La embajadora de la Unión Europea en Costa Rica, María Antonia Calvo Puerta, junto a sus similares de Países Bajos, Alemania e Italia, visitaron la cooperativa OSACOP en La Palma de Puerto Jiménez para conocer el avance del proyecto que el Tecnológico de Costa Rica desarrolla en la zona e inaugurar el secador solar de cacao financiado por la misma misión europea. La iniciativa de nombre OSACRO es coordinada por especialistas de la Escuela de Agronegocios del TEC junto a investigadores del Campus Tecnológico Local de San Carlos. Cuenta con financiamiento de la Unión Europea y es coordinado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica Mideplan, pues además forma parte del Plan Estratégico Nacional 2050. Consiste en apoyar a familias agricultoras de la zona para diversificar la producción del cultivo de la palma aceitera de forma que tengan sistemas productivos más resilientes al cambio climático y a los vaivienes del mercado. Al mismo tiempo, se mejoran las capacidades productivas de la cooperativa por medio del Centro de Acopio de Cacao que se inauguró el 23 de enero. Este incluye fermentadores con capacidad para tonelada y media al grano y un secador solar con capacidad de 600 kilos. Ese proyecto viene a beneficiar a un grupo importante, más de 30 familias productoras de cacao que tienen entre sus fincas 44 hectáreas de cacao ya cultivadas. No todas tienen la misma edad, algunas tienen 3 años y otras recién empiezan, tienen un año de ser plantados. Y lo que vienen es básicamente a mejorar el proceso de acopio, fermentado y secado del cacao como tal. Este proyecto va a tener un beneficio para el productor porque va a tener un mercado local y le va a permitir mejorar la calidad del producto final, que es el cacao seco, porque este modelo llega hasta cacao seco. Y esto va a permitir al productor tener un mejor producto a nivel de mercado y se va a vender mejor el producto local en la cooperativa y en la península 2. Como parte de este proyecto, se le está brindando acompañamiento y material a 16 familias para que establezcan parcelas de cultivos diversificados que incluyan vainilla, cacao, árboles frutales, mosáceas como plátano o banano y hasta árboles maderables. Esto ayuda a mejorar la salud del suelo, a aumentar los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, al tiempo que propicia fuentes alternativas de ingresos. Carlos Robles, docente e investigador de la Escuela de Agronegocios, explicó que el proyecto fue ampliado a una segunda etapa, en la que se construirá una planta agroindustrial en la cooperativa y se trabajará en conjunto con los productores para establecer el desarrollo de productos de valor agregado, como nymphs o licor de cacao, base para la elaboración de confitería. Esta mezcla de cultivos en sistemas agroforestales lo que va a hacer es ayudar a mejorar la producción y la sostenibilidad, tanto económica como ambiental, de los productores. Uno de los componentes que tenemos en el proyecto es el cacao, la cual podemos enumerarla en tres actividades. La primera, el desarrollo de un centro de fermentado, el cual mejora la calidad del cacao y por ende se puede comercializar en un mercado nacional o internacional. Dos, un centro de secado solar, amigable con el medio ambiente, que va a permitir mejorar la calidad del grano para su posterior comercialización en mercados nacionales e internacionales. Y tercero, la creación de una planta de valor agregado, la cual vamos a generar licor de cacao, base para la elaboración de confitería y chocolatería, y también el desarrollo de nips de cacao. Esto lo que va a permitir a las 40 familias que son beneficiadas en la producción de cacao a tener un nivel de vida mucho mejor en un sistema amigable con el medio ambiente. La embajadora de la Unión Europea en Costa Rica, María Antonia Calvopuerta, resaltó el trabajo que se está haciendo aquí. La verdad es que estoy bastante impresionada porque mis colaboradores habían estado aquí al principio del proyecto y bueno, es impresionante lo que se ha conseguido en un año. Bueno, fue una selección bastante dura, tengo que decir, porque había 70 proyectos y solamente tres elegidos. Entonces, la base del llamamiento era conseguir identificar proyectos que pudiesen tener una capacidad transformadora de la economía y del tejido social. Y esto yo creo que es uno de esos proyectos que puede cambiar los medios de vida, siendo al mismo tiempo sostenible y siendo amigable con el medio ambiente. Para los representantes de la cooperativa Osacop, esta actividad es de gran importancia. El trabajo social y asociativo en la península Osacop siempre ha sido muy complejo realmente. No ha sido un tema simple porque muchos de los productores de esta zona tienen una influencia bananera. Entonces, tienden a estar acá de paso y se cree que están de paso. Sin embargo, los productores que han formado la cooperativa desde sus inicios en el año 2000 fueron productores muy arraigados a la zona. Y cuando se meten y conforman la cooperativa, entendieron que solamente juntos pueden resolver problemas en conjunto. Y el tema de la comercialización es un tema desde el inicio y a la actualidad ha sido siempre complejo con toda actividad que desarrollen todos los agricultores. Entonces, el hecho de ser parte de la cooperativa se ve en el agricultor mucho más interesado en ser parte, en aportar. Durante la visita a los embajadores se realizó la inauguración del moderno secador solar de cacao y el centro de acopio.